Hola familia, que tal como están? Yo soy Rulas y vamos a hablar del fichaje de Rubalcaba a Europa así que quédate viendo todo este video, antes de empezar te invito a que te suscribas al canal vamos a por esa meta de 400 suscriptores y también sígueme en mi cuenta de Instagram arroba Rulas Gaming y sin más que decir vamos a comer por cierto en el video anterior que si no lo han visto vayan a verlo está en una tarjetita abajo en la descripción españoles en la Liga MX donde mencionamos algunos que están en Pumas o que pasaban por Pumas más bien me pidieron un saludo así que un saludo a CatCast, un fuerte abrazo y muchas gracias por comentar Rubalcaba se va al startup de Liga y es oficial Pumas el día de hoy lanzó un comunicado que lo estaré dejando aquí en pantalla brevemente pero siendo breves habla de que hay un principio de acuerdo el jugador viajará en los próximos días para hacer sus exámenes médicos y si los pasa claramente firmará el contrato a menos de que por situaciones externas que dudo que se caiga el contrato prácticamente es oficial que Rubalcaba se va sí o sí a Bélgica próximamente voy a hacer un video hablando de los mexicanos a Europa en este mercado de fichajes por si te interesa suscríbete desde ya te lo repito activa las notificaciones Rubalcaba llega en la temporada 21-22 llega de una escuela allá en una universidad allá en Estados Unidos en realidad él no venía de jugar fútbol ni profesional ni segundas divisiones no venía de un fútbol universitario donde en este fútbol llega Pumas en esta temporada principalmente en la sub 20 donde empezó el primer torneo allá después inclusive jugó en Pumas Tabasco en el ya desaparecido Pumas Tabasco y donde tuvo más protagonismo incluso desde que llegó en el primer equipo de Pumas actualmente en esta temporada él incluso no viaja al Mauriz Revelo con la selección micana por ganarse un lugar en Pumas y creo que le salió muy bien la jugada porque ya no sólo ganarse un lugar sino probablemente y prácticamente oficial se va a Europa en estos cinco partidos que han tenido en League Cup y en la liga ha sumado dos asistencias la verdad es que estaba siendo un jugador bastante importante para el equipo y es una baja para mí muy difícil, muy dura donde pues prácticamente que es lo que también les quiero preguntar, ¿creen que Pumas se tenga que reforzar? ¿creen que Pumas o con Toto Salvio y del Prete ya estamos 100%? ¿qué opinas tú? la verdad es que a mí son jugadores que muy sinceramente no me terminan de convencer un 100% Ney Ospina que por desgracia este jugador no se pudo inscribir ya por fecha límite de inscripción de extranjeros pero que hubiera sido un buen reemplazo porque igual es un extremo de 20 años, colombiano, se hubiera venido bastante bien pero por desgracia no lo tenemos así que tenemos que ir por alguien del mercado mexicano probablemente en mi opinión es un gran fichaje, obviamente es un impulso a su carrera más que este jugador mexico-americano porque pues está yendo a la selección mexicana, sí pero por desgracia aún no se escoge no ha jugado un partido oficial con la primera categoría de la selección mexicana entonces un jugador mexico-americano que canterano de Pumas sabemos que Pumas y es algo que igual me gusta decirlo como aficionado de Pumas Pumas sabemos que exporta jugadores y no da dificultades en el caso de Johan Vásquez, Rubalcaba, nunca hubo esa dificultad de que se fuera y eso me alegra mucho para empezar de Pumas la verdad es una liga donde creo que está bastante bien que vaya en un principio donde vaya a buscarse acoplarse al fútbol europeo y de hecho la liga belga ya empezó hace unas dos semanas de hecho el día de ayer jugó el estándar un partido donde lo perdió 1-0 la liga belga ya empezó, eso por desgracia no me termina de convencer porque al final el jugador ya no va a como adaptarse a una pretemporada ya no va tal, no, él ya va directo a jugar la liga y eso pues a ver cómo va su adaptación porque si el entrenador no lo ve bien sabemos que el jugador viene con ritmo viene igual de jugar liga, de jugar la Lix Cup para llegar me parece un muy buen destino más con 22 años siento que el jugador aún tiene leves deficiencias en su juego y digo yo lo digo como un espectador no lo digo, yo sé que yo no soy jugador profesional pero por algo él lo es creo que a esta corta edad es muy bueno que se vaya allá que allá corrija las cosas, que allá se adapta a un fútbol mejor le va a ir súper bien de eso a que se vaya o quiera irse a los 25, 26 años pero me parece un gran fichaje ¿ustedes qué opinan de este fichaje? ¿una baja muy dura para Pumas? sí, pero veámoslo en el lado solo Rubalcaba no pensemos en un colectivo porque pues sí, por desgracia Pumas se va a dejar a uno de sus mejores canteranos del momento ¿qué opinan ustedes? déjalo aquí abajo en los comentarios les repito, próximamente va a haber un vídeo hablando de los futbolistas mexicanos a Europa en este mercado de fichajes la verdad es que aún no me quiero adelantar a hacer este vídeo porque justamente eso hoy se acaba de oficializar un fichaje más entonces aún pueden venir muchos más suscríbete y espéralo próximamente déjame un like y coméntame ¿qué opinas? y nos vemos en un próximo vídeo te quiero mucho cuídate adiós